Fue un fracaso en cinco departamentos del país. Esto lo han asegurado las máximas autoridades de la Secretaría de Educación. Aplazados. En cinco departamentos del país, aspirantes a directores departamentales y uno para secretario departamental no aprobaron con la nota mínima el concurso para estos cargos administrativos, revela informe de la Junta Nacional de Selección Docente. Se declara fracasado el concurso 2022 para directores departamentales de educación en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Ocotepeque. Cuatro. Se declara fracasado el concurso 2022 para secretarios departamentales de educación en el departamento de Choluteca. El secretario de Educación, Daniel Esponda, defendió la transparencia con la que se realizó el proceso de las pruebas psicométricas y de conocimiento a los concursantes. Sabíamos a dónde podían ser los espacios débiles y no permitimos por ningún punto que se manipulara o que se filtrara información de exámenes o de algún tipo de reactivos. Algunos nos tocó casi que dormir custodiando los exámenes. Además que por primera vez en la historia, la revisión de los exámenes de conocimiento de los aspirantes a las directores y secretarios departamentales se hizo de manera abierta y pública. Y un elemento fundamental de ello es que por primera vez en la historia también los que revisaron los exámenes no tenían ningún interés sobre los que se habían revisado. Según los resultados del concurso, 171 maestros se inscribieron, 31 docentes aprobaron para directores departamentales, 25 maestros aprobaron para secretarios departamentales. En total, 115 docentes reprobaron los exámenes. Por otro lado, las autoridades interinas ocuparán el lugar de los docentes que no pudieron aprobar, mientras el secretario de Educación anuncia que repetirán el concurso para plazas de directores y secretarios departamentales. Convocar a un nuevo concurso y nosotros precisamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a convocar a un nuevo concurso. Mientras tanto, tendremos autoridades interinas. Por otro lado, las autoridades educativas aclararon que cualquier aspirante a director o secretario departamental siente que fue perjudicado en el resultado, tiene el derecho de solicitar de discutir las pruebas psicométricas y revisar las evaluaciones de conocimiento. Jani Galo, LTV Noticias.